Tu cariño, ay, 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 yo soy tu amigo, tu pana, tu yunta, tu adulto, tu parcero, tu móvil, tu mijín, tu wifi, el miche, estoy aquí renovándome para poder salir a enfrentar la nueva realidad. Nada mejor que cubrirse el cerebro, los pensamientos, las buenas ideas, los buenos propósitos, con un sombrero de este gran maestro que ha dado lumbre a la cultura de este país. Usando este lindo sombrero del gran maestro, el señor López, de quien estoy agradecido siempre, porque vengo con sombreros hechos pedazos a veces, trají, y me los repara, los pone nuevos, y si quiero llevarme un nuevo, ya me aplica, honestamente, lo que no hace en otros lados, me aplica aquí el precio de la tercera edad, hágame el favor, empeñando el sombrerito, me voy muy bien. ¿Dónde está este lugar emblemático? Aquí en la calle de Arciamoreno, y la roca fuerte, ni dónde perderse, lugar emblemático en el arco de la reina, más la casito. Ahí estamos, ya saben, a lo que les gusta usar esta maravilla, elegancia, tenemos muchos modelos, y aquí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!